Cielos, me alegro mucho que estés aquí. Te damos la bienvenida a Hot Wheels Unlimited. Ya sabes de qué se trata esto. Autos increíbles, desafíos alucinantes y construir las pistas más geniales de la zona, ¿no? ¡Eso es! Así que primero tienes que ir a la ciudad de Hot Wheels, donde hay un montón de desafíos que pondrán a prueba tus habilidades. Gana un desafío y consigue una rueda. Si ganas desafíos suficientes, conseguirás un carro nuevo alucinante. ¡Eso es! Hay tantos por conseguir que no puedo ni contarlos. ¡Abróchate el cinturón y arranca el motor! ¡Va a ser una aventura alucinante! ¡Desafío aceptado! ¡Elige un auto y dale al botón correr! ¡No hay forma de perderla! ¡Puedo percibirlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Guau! ¡Qué espectáculo! ¡Desafío superado! ¡Ahí viene un nuevo premio! ¡Tremendo! ¡El cruce en K añadirá aún más caos a tus pistas! ¡Ves! ¡Vamos por unas ruedas rojas! ¡Desafío aceptado! ¡Elige un auto y en marcha! ¡El último en llegar a la línea de meta es! ¡Bueno, tu suerte no fuiste tú! ¡Vamos por los estafío! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡Gracias por ver! 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 ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vamos a la victoria! ¡Que sigan las ruedas rojas! ¡Desafío superado! ¡Desafío aceptado! ¡Elige un carro! ¡Cualquiera! ¡Ya estamos en directo para la mejor carrera de la historia de hoy! ¡Gracias por ver! ¡Señor de la granja! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete! ¡Hasta la granja! ¡Aaah! ¡Suscríbete! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alucinante! Has terminado todos los desafíos de hoy ¡Tenemos más preparados para mañana!